Hola amigos de la Casa de la Cultura, mi nombre es Jesús Arasúa y como cada semana tenemos el video del taller de literatura. Esta semana se llama Juguemos a Contar. Se trata de reunir nuestros juguetes, de reunir cualquier historia que hayamos escuchado y hacer un cuento. Y fíjense bien que para escribir un cuento no necesitamos más que la imaginación. Debemos de aprender jugando a contar. Y es por eso que hoy voy a contar un pequeño cuento, pero lo voy a hacer jugando y utilizando algunos juguetes. ¡Vamos a verlo! ¡Jugu, niños de la Casa de la Cultura! Mi nombre es Chirimoyo Pistolas. ¡Pum, pum, 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 pum! Y el día de hoy quiero contarles acerca de hacer un cuento. ¡Ah, caray! Miren, ya me atoré aquí. ¡Vamos a... ¡Oh, que la canción! No puede ser posible que me haya atorado aquí. Por más que jale el pie, no lo puedo sacar. A ver, ayúdenme, por favor. Ayúdenme. ¡No es posible que no me estén ayudando! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Chale, me he caído! Pero ahorita mismo me voy a levantar un pie, el otro pie y para arriba. Yo espero que se la estén pasando muy bien en esta cuarentena. Y es que fíjense que aquí con el Maestro Jesús tenemos que escribir un cuento a través de algunos juguetes que tengamos. Para empezar a escribir una historia, lo primero que necesitamos es escuchar lo que las personas dicen. Eso siempre nos va a ayudar. Hace muchos años, venía en un camión en la parte de atrás y una señora me venía contando, fíjense que una historia, una historia de terror. Ella me contó que una vez estando en el camino, acompañada de su hija, de pronto vio pasar un gran burro cargado con leñas y con cántaros de agua. ¡Oh! ¿Ese burro a dónde irá? ¡Solo mamá! Yo no supe qué responderle a mi niña, pero dicen que dicen que un día iba ese burro caminando cuando de pronto se encontró a la muerte. La muerte tenía un gran reloj de arena a su lado. El burro se le acercó y lo que hizo la muerte fue llenar esos cántaros de arena de aquel enorme reloj. Desde entonces, ese burro carga con la arena del tiempo de cada uno de nosotros. Y recuerden niños, que para contar una historia tan solo debes de imaginar, porque así aprende uno a escribir sus propios cuentos, jugando, imaginando, contando esas historias que a veces escuchamos en los camiones y en todas partes. Bueno, yo fui Chirimoyo Pistolas, nos vemos la próxima. Como pudieron ver en el video, no se necesita más que la imaginación para poder escribir o hacer un cuento. Porque los cuentos no necesariamente tienen que estar plasmados en los libros. También existe la tradición oral, que son aquellos que se van transmitiendo de persona en persona. Así como la señora que iba en el camión le contó a Chirimoyo Pistolas acerca de la muerte y del burro con la arena y demás. Así nosotros podemos escuchar, parar oreja, observar el mundo y empezar a contar nuestras propias historias. Nos vemos la próxima semana. Espero sus historias donde ustedes han escuchado, sus fotografías jugando, sus videos jugando, como ustedes quieran. Nos vemos.